Música Comenzaron los carnavales participativos el sábado en la localidad de Roosevelt. En una espectacular noche, este sábado 17 de enero, se dio inicio a los carnavales participativos del vecino distrito de Rivadavia. Mucha gente se ha presentado con los proyectos con respecto a comparsas, murgas, máscaras, carrozas en todo el distrito de Rivadavia, que se están organizando también para presentarse en la ciudad cabecera en América y todas las demás localidades con mucho entusiasmo. Música El público se concentró en los bulevares de la localidad de Roosevelt para compartir la alegría y el coroído cada vez que pasaba una murga con parza o carroza, sacando a los vecinos a bailar al ritmo de la música que los acompañaba. El próximo sábado 24 de enero continuarán, en este caso, estos carnavales participativos en la localidad de San Sinena. Recordamos que tiene entrada libre y gratuita y el cierre en San Sinena será con Marcela y Javier. Música Música Música